El día sábado se acercó el joven Galín, que es un cómico ambulante de nuestra localidad. Y como le dije que todo estaba en forma irregular, le dije que sí teníamos la buena voluntad de apoyarle. Le indiqué que él haga su documento, que se acerque a la subprefecta. El día de hoy se hizo presente el señor que ha estado solamente como único representante de la junta que ya feneció. Porque ya hubo unas elecciones en nuestro sector. Él se presentó a decirme que le están cediendo el local a un señor apellido Diestra. He tratado de comunicarme con la persona idónea, creo que es el alcalde. Y he hablado con él. Él me dice que el otro señor sí ha presentado sus documentos y le han dado la losa deportiva para este evento el día sábado. Nosotros no hemos sido comunicados, en primer lugar, de que iba a haber un evento oficial con documentos en esta losa deportiva. También le hice hincapié al señor alcalde de que siempre hemos participado con él activamente. De que sí es cierto que la municipalidad nos ha brindado apoyo, pero que nosotros también hemos hecho nuestra parte. Y él debería habernos respetado por lo menos en esta oportunidad, que estamos así en una forma muy clandestina, digamos. Debería haber venido o mandado a su representante por lo menos a ver el local si está en las óptimas condiciones. Y nosotros darnos por enterado este impase que el día de ahora no sabemos en verdad cómo solucionarlo. Yo le hice hincapié al señor alcalde de que él nos había faltado el respeto a nosotros. Porque ningún evento se puede dar sin que los miembros que participan activamente en la comunidad estén enterados. En primer lugar, nosotros tenemos que velar por nuestros vecinos, que siempre cuando hemos hecho alguna actividad lo hemos tenido en cuenta. Bien, si son también cosas que, por ejemplo, vemos que son personas que son solamente lucrativas para ellos, sin ningún beneficio para nuestro sector, también para eso valen mucho nosotros. Evaluamos esas cosas siempre. El joven Lardín, él participa en los eventos que nosotros le pedimos, ¿no? En forma gratuita. Nos apoya también. Nos apoya, ¿no? Es un apoyo social. Igual también le hice ver al alcalde. En la pandemia fue el único que pasaba con el carrito a hacer un poco de sano esparcimiento a los niños. Y tenemos con él algo también que nos prometió que en los eventos más importantes él iba a trabajar con nosotros. Bien, entonces también de la otra persona, como le dije, también tengo algunas referencias como trabaja. Y en verdad yo no quiero discriminar el trabajo de nadie, ¿no? Porque todos luchamos por un pan, un sueldo, una remuneración. Pero en este caso, la única atención o lo único que nos ha molestado a nosotros es que la parte administrativa de la alcaldía no se ha presentado con nosotros a hablar porque dicen que ellos son autónomos y son prácticamente los que ven todas las losas deportivas. Yo le dejé hincapié y le volví a decir, esto no es de la municipalidad, esto es de la comunidad. Y nosotros los vecinos tenemos mucha injerencia en estas partes. Le hice todavía la pregunta, le dije, mire señor alcalde, si usted, ¿usted qué cree? Si toda la comunidad de este sector, todos los pobladores se paran en esa puerta y no dejan entrar a nadie. Tiene mucho, mucho que ver la comunidad. En esta oportunidad no sabemos cómo solucionar el problema. Nosotros le habíamos ofrecido a Joven Lalín, nosotros le habíamos dicho que él trabaje nada más, como siempre lo ha hecho. Y la otra persona, según él, ya tiene un permiso en la mano. Porque hay que recordar que la losa está siendo administrada por la Junta Vecinal para empezar. Entonces, lo que realmente a mí me incomoda es que los funcionarios de la municipalidad, o en este caso la municipalidad, porque se está argumentando eso, que ya hay un permiso que la municipalidad ha dado a otro evento, porque nosotros, y en forma personal, sí he conversado con Lalín, con la señora Maruja, con el propio Carlos de la directiva anterior, donde prácticamente ya le autorizábamos que haga este evento, ¿no? Que es en beneficio social. Y como lo ha mencionado la señora Maruja, pues, era un apoyo de que él muchas veces ha apoyado, no solamente este barrio, sino a todo Cartabio. Y en ese sentido era el apoyo a él, ¿no? Y si esto, a pesar que no estábamos en funciones, nosotros sí vamos a tener que hacer una supervisión del evento, porque ya creo que es momento de que las cosas se hagan bien, ¿no? Los aglomeramientos, definitivamente, yo no entiendo cómo la municipalidad puede decir que no hay permiso para nadie, si hemos visto que se están haciendo eventos ya donde hay aglomeración de gente, y eso sí recae sobre la administración directa de la municipalidad. En este caso, en nuestra loza, el día del evento era un compromiso de Lalín, que teníamos que marcar, pues, los distanciamientos requeridos, que se iba a mantener, pues, el tema de todos los protocolos de bioseguridad para enfrentar esta pandemia, ¿no? Que aún la tenemos presente. Y con eso, porque en vista también de que las administraciones de la loza insisto, son bajo la tutela de las juntas vecinales, es que ya habíamos llegado ya a un trato verbal con los que estaban todavía saliendo, la señora Maruja y Lalín, ¿no? Y me sorprende esto, yo quisiera hacer un llamado, una invocación, en este caso, a la municipalidad, porque lo primero que tenía que ver esta municipalidad, en todo caso, antes de dar el permiso, era venir y conversar con nosotros, con mi persona, que ya soy el alcalde electo, o en este caso, con los que aún están por salir. Y eso no se ha hecho en ningún momento, o sea, han expedido el documento de autorización de frente ya a la otra persona que en ningún momento han conversado con nosotros, ¿no? Yo creo que ese tema de saber, en este caso, la municipalidad, decir voy a la junta vecinal, porque en definitiva está bajo la administración aún de los integrantes de la junta vecinal, o de los mismos ciudadanos que pertenecemos a este sector, venir y conversar y decir, ¿no? Porque nosotros le teníamos que anticipar y el compromiso era con la LING, ¿no? Para el evento que tenía el día sábado. No podemos permitir realmente que la municipalidad, por ser, quizás, ellos piensan, el ente jerárquico, y hay que, creo que están olvidando que todos los que están en la municipalidad, las autoridades son aves de paso, ¿no? Hasta los funcionarios, o sea, esto pertenece, es un bien público, de uso público, y nos pertenece a nosotros como ciudadanos. Al margen del tema del mantenimiento, que no es un detalle de decir, yo te doy la pintura para que pintes, porque nosotros mismos hemos tomado la loza y la hemos pintado, ¿no? Y esto debería corresponder, pues, a la municipalidad, que tiene un presupuesto para mantenimiento de las obras. No es que una obra y se quede ahí para que vean los vecinos, no. Es un dinero que llega y ese dinero, también la pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? Que haya un accionar de parte del vecino para un bien comunitario, eso no le quita a la municipalidad sus responsabilidades que tienen como municipalidad.